¿Qué pasa Youtube? Soy MadGamer, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la segunda parte de la serie de tutoriales de Crea tu personaje con Adobe Fuse Mixamo. Vale, estamos aquí donde lo dejamos en el anterior vídeo y lo que voy a hacer es crear un nuevo personaje para que veáis cómo va el asunto. New Model, no lo voy a guardar, le doy a discard. Nos deja con una pantalla en negro vacía con una serie de pestañas aquí a la derecha en las cuales podemos ver distintos modelos prefabricados de cabezas en las cuales podemos ver que hay desde tipo cartoon, ¿vale? Chico aquí, cartoon. Si queréis hacer un juego rollo Fortnite, pues esto podría venir de puta madre, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir a algo más serio. Vamos a coger a este señor de aquí por ejemplo o... o... fijaos que, bueno, como tenemos cabezas de chicas también podríamos ir por ahí. Voy a seleccionar esta creo. Bueno, tiene mucha variedad. En cuanto seleccionas una te pasa al siguiente paso que es... te pasa al siguiente paso, muy bien. Te lleva al siguiente paso que es la selección del torso y te pone ya en los primeros... en las primeras opciones te pone las que serían más aptas para la cabeza que has elegido. De hecho, si os fijáis y elijo la de... la cabeza de mail fit a... ¿vale? Nos pone en el primer caso mail fit a... pero si elijo la cabeza de female fit a... el primer torso que nos va a poner es el apropiado, female fit a... ¿por qué? Pues porque si hago esto... queda un poco raro, ¿no? No, en verdad queda muy raro. Queda rarísimo. Bueno, esto es un cuerpo de zombie, ¿vale? Como podéis ver con esto además podemos hacer zombies, podemos hacer de todo prácticamente. Porque podemos modelar al personaje de formas muy muy diversas. Y como tiene muchas formas de trucar la textura y todo eso, pues insisto, podemos hacer prácticamente de todo. Voy a volver a las cabezas. Voy a elegir esta. Vamos a hacer... que raro queda todo esto. Torso... perdón, mail fit a... Se ve un tonto extraño. Tiene el pelo como muy... bueno, creo que no venía por defecto así. Pero bueno. Luego elegimos las piernas. Todo lo mismo, ¿vale? Va montando el personaje trozo a trozo. Y luego los brazos. ¿Vale? Pues ya lo tendríamos. Pasaríamos a la siguiente parte que es la de customice. ¿De acuerdo? Aquí podemos ir sección a sección modificando distintos blend shapes que tiene el cuerpo. Un blend shape es como una forma alternativa que tiene el cuerpo. Y como pueden tener muchísimas, se pueden combinar de formas muy muy diversas. ¿Vale? Esto es para la cara. Tenemos las expresiones. Luego para la cabeza tenemos más como las cejas, los mofletes y... fijaos, los mofletes, ¿vale? Los mofletes, no los pómulos. ¿De acuerdo? Y bueno, tiene también para las piernas, para el torso, por un montón de cosas. Pero lo interesante no es hacerlo con los sliders estos. Lo interesante es hacerlo directamente seleccionando en el personaje. Y fijaos que vamos a tocarle un poco la nariz. Las narices. Vamos a tocarle las narices. ¿Veis? Si yo selecciono y arrastro, podemos moldear al personaje. Y es súper intuitivo. Con un poco de práctica, enseguida tenéis el personaje que queréis. Realmente no es difícil. Es muy fácil. Lo han hecho para dummies. Para gente que no tiene habilidades artísticas o que tiene muy pocas como yo. Pues esto viene de maravilla. No me está gustando el personaje, pero bueno. Podemos tocarle absolutamente todo. ¿De acuerdo? Entonces lo interesante de esto es que después de modelarlo. Y podemos, fijaos, que podemos moldear la musculatura en todos los sentidos. ¿Vale? El torso, todo. Bueno, hacerlo muy flaco, muy gordo, embarazado. De todo. ¿De acuerdo? Podemos hacer absolutamente cualquier jodida locura. Si hacemos control Z, lo deshacemos. ¿Vale? Eso funciona igual que en todos los programas. Y si hacemos control Y, pues también volvemos a lo que hemos hecho. ¿Vale? Control Z, control Y funciona igual. Estáis viendo que me estoy desplazando mucho y no lo he explicado. Se me ha ido. Perdón, hazme. Con el botón izquierdo podemos rotar. Si presionamos la rueda del ratón podemos desplazar. Con el clic derecho podemos hacer zoom. ¿Vale? Y con la rueda también podemos hacer zoom. ¿De acuerdo? Así nos podemos acercar y desplazar e ir a las partes del cuerpo que nos interesan. Por ejemplo, podemos alargarle los dedos de los pies. ¿Vale? Los más pequeñitos, más finos, más gordos. De todo. Esto se puede moldear en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Voy a deshacerlo. Control Z. Ha quedado muy bizarro todo. ¿Vale? Creo que será como estamos, por defecto. Con esto moldeamos todo el personaje. Es decir, incluso la altura. ¿Vale? Yo prefiero no tocarlo ahí. Creo que se me quede bastante default. Bastante base. ¿De acuerdo? Entonces voy a irme a clothing. Por aquí. Y vamos a seleccionar algún atuendo. ¿Vale? El que sea. Da lo mismo. Como veáis podemos incluso ponerle ropa de mujer. No pasa nada. Perfectamente válido. De todas maneras yo ando buscando algo más... Del rollo militar. ¿Por qué? Porque en la última etapa de esta serie tutorial vamos a extraerle lo que es el chaleco. Y vamos a combinar distintos modelos iguales para nuestra serie Crea tu Battle Royale. De la cual, si aún no has visto nada, te recomiendo que pinches en el enlace que te dejo aquí arriba. Porque es una serie cojonuda, ultra larga. En la que vemos muchísimo código que nos permite crear juegos en tercera persona de tipo shooter. Y cuando demos los siguientes pasos además será multiplayer. También os dejo el link por aquí abajo en la descripción. Bueno, pues eso. En la última etapa de estos tutoriales extraeremos el chaleco. Y haremos que sea equipable con otras partes del cuerpo, etc. ¿Vale? Y haremos algo cojonudo. Algo flipante. Ya veréis. Luego vamos a ponerle también esta, por ejemplo. Y los zapatos. Los zapatos estos mismos. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle, fijaos que, como ya dije en el anterior tutorial, hay cantidad de peinados y podemos cambiarle el color perfectamente. ¿Vale? Podemos, yo que sé. Cualquier tipo. ¿De acuerdo? El que más os guste. Vosotros hacerlo a vuestro rollo. ¿De acuerdo? Si queréis hacerlo distinto, pues vosotros mismos. En serio, hacerlo como queráis. ¿Vale? Como más os guste. Yo estoy haciendo aquí algo rápido porque no me interesa. Enredarme mucho con los detalles. ¿De acuerdo? Lo que sí que voy a hacer es añadirle un casco. Este quizá no porque es como muy sci-fi. ¿No? Aunque podría estar bien, pero me interesa más este. ¿Vale? Este. Me interesa este. Luego vamos a ver que también hay gafas. También hay tipos de barba. Está muy bien. Es que está muy bien. Ojo. Pequeño detalle. Si habéis añadido algo que no os gusta, lo seleccionáis. Le dais a suprimir y ya está. Es intuitivo. ¿De acuerdo? En este estado, cuando le estáis poniendo ropa, también lo podemos editar. ¿De acuerdo? Si vamos a Customize y desmarcamos esta casilla de aquí, podemos volver a editar al personaje. Y la ropa se remodela en función de lo que acabamos de hacer. Está muy bien. Volvemos a Clothing y seguimos. Hay guantes. Con los guantes he descubierto que pasa una cosa extraña. Cuando lo pasamos por el método de Mixamo para hacerle el rigging y ponerle los huesos. Y es que te puede hacer movidas raras con los dedos y que estén como pegados y cosas así. Un poco feo. Pero bueno. Vamos a ponerle... Creo que no lo voy a poner ninguno de momento. Creo que no. No le voy a poner ninguno. Voy a ir a lo más básico. También tenemos máscaras. ¿Veis? Esto también sería estético. No quiero coger ninguna de momento. Lo voy a... De hecho, sí que lo vamos a hacer. Para poder hacer la mayor cantidad de... De cosas en el último tutorial. ¿De acuerdo? Vamos a añadir esto también. Venga. Por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a ir... Fijaos que también hay bigotes. Bueno. Ya lo tendríamos completo. Vamos a ir a la parte de textura. Donde podemos cambiar el aspecto por completo. Selecciono el personaje. Fijaos. Si selecciono aquí el... La chaqueta. ¿Vale? El chaleco. Y vamos. Sección a sección. Podemos cambiar los colores. Y hacer de todo. De todo. ¿De acuerdo? Esto no voy a ir paso a paso. Porque es que podemos cambiarlo por completo. Sí que os voy a enseñar que en esta parte de aquí de abajo. Podemos cambiar el tipo de textura. ¿Vale? De la cual está compuesta la sección de la ropa. ¿Vale? Lo que más me interesa ver no es esto realmente. Porque hay tanta cantidad de opciones que no merece la pena ir una a una. ¿De acuerdo? Hay muchísimas opciones. Hay metales. Hay patrones. Hay de todo. Fijaos. Hay distintos tipos de camuflaje. Podéis hacer lo que os dé la gana en este sentido. Porque es que las opciones son prácticamente infinitas. ¿Vale? Tenemos aquí esto. Creo que son rollo jeans. Tenemos. Hay de todo. ¿Vale? No quiero pasar por todas las opciones porque no me podría pasar aquí todo el día. Lo que voy a hacer es deshacerlo todo. Control Z. Control Z. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Más veces. Venga. ¿Cuántas veces he hecho esto? Ahí estamos. Bueno. Perfecto. Vale. Lo que más me interesa es cambiarle la resolución de la textura de las ropas. Fijaos que está aquí. ¿Vale? En General Parameters. Texture Resolution. Vamos a ponerle aquí 1024. Notaréis que cambia muchísimo. ¿Vale? Fijaos. O sea que diferencia ¿no? Fijaos. De 512. Está súper borroso. Le ponemos 1024. Ha cambiado por completo ¿vale? Bueno pues habría que hacer esto con todas las texturas del personaje. Si queremos que se vea bien de cerca. Si nos da igual porque va a ser un juego yo que sé de estrategia o lo que queráis. Pues eso ya da un poco igual porque no se va a ver con tanto detalle ¿no? Pero estaría bien que usarais la mayor resolución posible. Ojo. En realidad es interesante tener todas las resoluciones. ¿De acuerdo? Eso ya no lo voy a cubrir me parece. Al menos no en esta miniserie de tutoriales. Pero puede que más tarde demos un repaso a esto para mejorar lo que serían las opciones de configuración de la serie Creature Battle Royale. ¿De acuerdo? Voy a poner esto también aquí en 1024. Dudo mucho que el programa se os ralentice por el tamaño de las texturas. Pero si tenéis problema con eso pues seguid con 512. ¿De acuerdo? No sé que más deciros al respecto de esto. Ya hemos terminado con lo que queríamos hacer que es ponerle las ropas que queremos. Ponérselas con las texturas apropiadas. Jugad con las opciones que tenemos aquí. Recordad el control Z para deshacer si nos gusta lo que habéis hecho. Y poco más. Eso es todo. Mixamos Fuse es muy sencillo. Muy completo. Y nos permite hacer una cantidad absurda de cosas para nuestros videojuegos. Entonces, nada más. Daros las gracias por ver el video. Dale a like si te ha gustado. Por supuesto, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!